Esta es la Roslyn Chapel, una capilla que nadie antes visitaba, una capilla de una familia, la familia Sinclair, que construyó en el siglo XV. Hoy es visitada por miles de personas. Dan Brown la incluyó en el Código Da Vinci. Ahí, supuestamente, está el mismísimo Santo Grial. Es una capilla ecléctica con varias curiosidades, pero la verdad es que el Santo Grial no está aquí.